Más de 1.323.000 personas participaron del tercer simulacro nacional multiamenazas en el país. La hipótesis fue un terremoto de 6,2 grados que dejó viviendas colapsadas, lesionados, casas incendiadas y población saliendo de sus hogares y escuelas para refugiarse en zonas seguras. Ya hemos estado aquí en otras ocasiones también, es importante, es buenísimo, puede estar bien que hayan hecho ese simulacro por cualquier cosa. Usted sabe, los niños, los ancianos son los primeros que tenemos que rescatarnos, pues en la tercera edad, fue excelente edad. Muy positivo para que la población nos encontremos siempre listos en cualquier acontecimiento, no nos agarre dormidos y está muy bueno hacerlo para que todos participemos, como los niños, no entremos en zozobra y en pánico, que es lo más importante, tener la calma y sabernos comportar a la hora de que llegue ocurrido. Durante la actividad hubo presencia de funcionarios de organismos internacionales como el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central, CEPREDENAC y el Programa Mundial de Alimentos, quienes observaron las técnicas aplicadas durante el ejercicio. A ustedes, pobladores de Nicaragua, porque han hecho una demostración muy clara de esas capacidades instaladas que tienen en la cultura de prevención y construcción de resiliencia. Como instancia regional del Sistema de la Integración Centroamericana, vemos con mucho beneplácito esas capacidades instaladas, la participación comunitaria, una articulación y un liderazgo de un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo fortalecido. Felicitaciones también al Ejército de Nicaragua, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, pero sobre todo a la población que ha estado tan activa y sobre todo tan comprometida. Vemos esos conocimientos y esas capacidades que tienen ustedes ahora en el conocimiento del riesgo, pero sobre todo cómo actuar ante los distintos escenarios de desastres que se ve afectados en Nicaragua y sobre todo que ustedes ahora están capacitados para saber cómo responder, proteger sus vidas, las de sus familias y sobre todo salvar vidas, que es nuestro principal propósito. Así que nuevamente felicitaciones, nos complace haber sido parte de este ejercicio. En Managua, el simulacro se realizó en el barrio Jorge Dimitrov y el barrio El Riguero. Marcos Medina, Noticias 12.